Durillama Estación Logística te presenta Este 17 de marzo en la discoteca Ritmo 60 en su nueva administración Sexy Night Sexy Night Tendremos a las modelos de Cali Cris Martínez, Nore Acevedo y Liz Valderrama Y por Popayán, Caterine García y Cristian Camilo Martínez Realizando un Super Show Car Audio Patrocina, Industrial y Correra del Cauca Jamie Publicidad, Gimnasio Hércules Screen Ball Publicidad y Almacén y Taller Moto Kicks